Hola, ¿cómo están? Yo soy Monse y bienvenidas a un nuevo video. Hace algunas semanas, tal vez meses, que me vienen preguntando lo mismo o cada que les digo que me digan de qué quieren un video, me dicen exactamente lo mismo. Creo y me pareció que era un buen momento para empezar esto y el año y todo esto de los propósitos y esas cosas. Así que hoy les traigo, sí, cómo bajé de peso. También les quiero decir, evidentemente yo no bajé de 85 kilos a 55 kilos ni en pedo. Yo pesaba máximo, creo que fueron como 76, 77, lo cual sí estaba muy heavy y bajé como a 63. No es demasiado, no es el cambiazo así de que, no mames, rompí el YouTube, bajé 50 kilos en dos semanas. No, para nada. Pero considero que pues es mucho más difícil primero bajar cuando no tienes un peso tan elevado, primero. Y segundo, es un cambio real y es lo que todos buscamos. No buscamos como un milagro en YouTube, es algo real, tangible y que puede pasar y a mí me pasó. Básicamente hice tres cosas de las cuales dos ya tienen seguramente ustedes idea qué es lo que pasó por este body y una más que me llevo por sorpresa. La primera y la que creo que en realidad es la menos importante, aunque no deja de ser importante, no sé si me explico, es no tanto para perder peso sino para no quedar deforme, es básicamente el ejercicio. Y es que cuando empezamos con el ejercicio tenemos como un problema grave si ya empezamos pensando que es una obligación. Ya desde ese momento estás out, o sea, no vas a aguantar, no vas a rendir, no te va a gustar, no te convenzas. A mí el ejercicio me llegó básicamente porque me gusta. Dicen por ahí que un sagitario que no le gusta hacer deportes no es un sagitario o hay dos en el mundo. Y pues yo soy sagitario y me gusta un chingo hacer un buen de cosas. En realidad no lo hago por el ejercicio sino porque me divierte y porque me gusta competir. Entonces lo que empecé a hacer es jugar béis. Creo que ya saben todos, porque me encargado de decirlo en todos los videos, que me mama muchísimo el béisbol. Entonces para mí es una diversión más, no es un compromiso de hacer ejercicio, ya saben. Pero a pesar de todo eso sí hay un momento en el que me llegue el momento o la tensión con el que hueva hacer ejercicio. Pero no es por el ejercicio en sí sino por una cosa que es bien extraña que nunca me había dado cuenta pero es salir de tu casa. Ese es el principal problema según yo porque estoy muy bien cuando yo estoy afuera, ya no me canso, ya no me quiero ir. Pero salir de la casa qué trabajo me cuesta. Así que básicamente lo primero que les digo es que encuentren algo que les guste. Estoy segura de que va a haber algo que les guste. No tiene que ser a fuerza visto como deporte. Pueden gustarles, no sé, salir a pasear a su perro o equisir por algo. ¿Por qué no van por un jugo? Se van caminando y hacen su buen ejercicio caminando, por ejemplo. O hay gente a la que le gusta muchísimo el gimnasio. A mí en lo personal me gusta un chingo el gimnasio. Pueden salir a jugar básquet. Hay un chingo de parques, la verdad. Entonces no hay problema. Ahora, otra cosa es el tiempo. Y yo entiendo perfecto que hay gente que no tiene tiempo. Y yo, por ejemplo, lo que hago de ejercicio son dos veces o tres veces a la semana, dos horas o tres horas. Entiendo que eso es imposible que mucha gente lo tenga. Entonces lo que les recomiendo es hacerlo en la noche en su casa sin gastar. Básicamente es lo que yo empecé a hacer después de hacer ejercicio por una simple razón. Soy bien traumada y entonces después de que empecé a ver que bajaba de peso, me traumaticé con tener un abdomen bonito. Entonces lo que hago es ejercicios lo más normal de la vida, abdominales, lagartijas, sentadillas en mi casa. Tengo unas mancuernas de tres kilos, es lo único que cargo porque estos bracitos no sirven para nada. Entonces eso es lo único que hago extra aparte del ejercicio. Yo sí, ya sé que estoy loca después de dos horas, llegar a hacer otra media hora, 40 minutos en mi casa. Pero es por la trauma, la trauma. La verdad es que es muy difícil que te guste hacer ejercicio o que quieras seguir haciendo ejercicio si no ves un progreso. Y tarda en verse, tarda. Yo la verdad es que no creo que haya perdido ni un solo kilo por hacer ejercicio. Pero sí creo que hay algunas partes de mí que se ven mejor que antes. Y bueno, dejemos en partes mis piernas. Nada más eso. No sé cómo es que estas cosas bajaron de peso, pero lo hicieron. O no sé si más bien tomaron forma porque antes eran solo dos, no sé, como dos embutidos. Y ahora sí tienen forma de pierna. Pero la cuestión es que mis piernas completas se ven muy diferentes en los pantalones. De hecho ya no me gustan mis pantalones porque por ejemplo de la rodilla bajé muchísimo de peso de la rodilla. ¿Qué pedo con eso? Y así, tal cual, no sé cómo pasó, pero pues es lógico que el ejercicio te va a ayudar. Sin embargo, todo mundo sabe que el ejercicio es el 30% y el 70% es alimentación. Dejando un poquito de lado lo que es el ejercicio, pasamos a la parte de la alimentación. Tengo que aclarar sobre todas las cosas que yo no soy vegana ni vegetariana, pero no como carne casi ningún día de la semana. La verdad es que a mí no me cuesta absolutamente ningún trabajo dejar de comer carne. Ya lo he hecho dos veces, en ocasiones pasadas por mucho tiempo, un año completo en el que no he comido nada de carne. Y quisiera que fuera por principios, pero no es por principios porque me encanta la carne. La verdad, me fascina, me encantan las espadas. Yo podría comer carne todos los días, pero primero, es mi cara. Y segundo, no me da tiempo de hacerla, ni de comprarla, ni de ir al super varios días y se echa a perder. No me gusta la carne congelada, bla, bla, bla. Entonces, lo que yo decidí hacer es comer una comida balanceada, pero vegana. La verdad es que yo era muy piqui, muy piqui con la comida. Yo no puedo comer lo mismo más de un día a la semana. Me fastidio, me harto, me caga el recalentado. Por eso me turbosurra el tercer día. Porque yo no soporto comer lo mismo dos días. Así, top, dos días. Entonces, lo que hice fue quedarme a la tarea todos los domingos. O sea, esto es cosa como de responsabilidad y de, no sé, de pensarle un poco. Y sí, un poco de hueva, pero tienes que hacerlo si es que quieres que funcione. Todos los domingos busco un menú, por así decirlo. Busco siete platillos diferentes. Todos los días tienen que ser diferentes de algo que se me antoje. Todo lo busco en Pinterest. Creo que soy la persona más visual de la historia. Entonces, si se me antoja, me lo como. Así que si lo veo en Pinterest y veo que se ve chidito, pues venga, lo pongo en mi lista. Y después hago una lista con todos mis ingredientes, evidentemente. Y es todo lo que compro en la semana. En realidad, mi súper sale extremadamente barato lo que le sigue. De vez en cuando, cuando subo como que una foto de mi súper, literalmente son hierbas. Y ya. Todo se basa en muchas, muchas verduras. Y a mí me chocaban las verduras, de verdad. No las soportaba. Pero sabiéndolas preparar, saben muy bien. Así que con todas esas recetas que me hago todos los fines de semana. Me pongo a hacer cada día un platillo diferente. Y de verdad he descubierto cosas increíbles. Que saben deliciosas. Y que además no tienen nada de engordadera. He aprendido muchísimo a cocinar y muchísimo de sazón. Eso está también muy maravilloso porque yo no sabía cocinar absolutamente nada. Además de que sé que me está haciendo bien porque de verdad estoy comiendo un montón de verduras. Y tampoco es que me tarde tanto porque la verdad es que muchas veces no compro cosas como el producto natural. Y yo sé que eso está mal, pero en realidad si queremos ahorrar un poquito de tiempo. Y yo sé que a veces a mucha gente le hace falta mucho tiempo. Pues tenemos que recorrer a estas cosas. Por ejemplo, el arroz precocido, las cosas de lata, los elotes, los champiñones, todo eso. Casi siempre lo compro de lata para no tener que crucerlo. Y la verdad es que nada más es como que darle tu toque. Dos cosas súper importantes, la cebolla y el ajo. La verdad es que sí condimento muchísimo mi comida. Pero es que me sabe increíble y siempre me quiero comer todo. Siempre, o sea, todos los días tengo ganas de cocinar y de comer. Aunque sean verduras porque sé que me va a salir súper chido. Eso es en la parte de la comida. En la parte del desayuno también está muy medido mi desayuno. Y he tratado muchísimo de reducir las porciones. Al principio empezaba todos los días desayunando plátano y papaya. Eso tiene años que lo hago, el plátano y la papaya. Pero primero le ponía yogurt, ahora le quito el yogurt y le pongo tapioca porque además me sirve a todo lo que viene siendo que la gastritis, que la colitis, que todo eso que padecemos casi que el 1000% de la población mexicana. Así que si les diera mi menú completo desde el inicio del día, lo primero que hicieron así en ayunas literalmente es un té verde. Nada más. El té verde tibio. Después de eso pasa como un ratito, no mucho tiempo, unos 20 minutos y me como el plátano y la papaya con tapioca. Nada más. Y es como medio plátano y como un poquito más de esa cantidad de papaya. Tampoco es mucho. Y después como a la hora más o menos me hago mi café y yo soy bien adicta al pan, bien adicta, pero pues decidí agarrar como que mejor integral. Que sé que no es que es menos harina, sino que te ayuda a digerir mejor y además con el té verde y encima que se supone que acelera muchísimo el metabolismo, pues espero que eso le ayude. Y es un pan tostado con mermelada que procuro que sea sin azúcar y mi café. Y ya está. Ese es mi desayuno, pero me lleno bastante. Después a la hora de la comida, como les digo, normalmente es un platillo diferente todos los días. Todos los días es vegano. A veces trae crema, a veces trae queso. Lo que sí no, tampoco puedo limitar demasiado son las tortillas porque me encantan las tortillas. Yo no vivo sin tortillas. Soy mexa a todo lo que da. Y no sé, sí me echo mis tres tortillas yo creo que diario. Hay veces que no, depende de lo que sea. Por ejemplo, si es ensalada y por ejemplo, sobre todo cuando como pasta y ensalada, como que ya trae el carbohidrato. Y de todas maneras no se me antoja la ensalada con tortilla, entonces nada más me lo como así. Aderezos, eliminen esa subida, por favor. Es como si le echas una cucharada de mayonesa y sabe delicioso si pones aceite de oliva, limón y pimienta y sal. Con eso a mí me vuelves loca, sabe delicioso todo y sabe súper fresco. Y después de la cena me vuelvo a hacer un té. Normalmente no ceno, como que no me da mucha hambre en la noche. Y yo sé que está mal porque en realidad son, podríamos decir que pocas comidas, pero es con lo que quedo satisfecha porque estoy tomando todo el día agua. Otra cosa también, nada de refresco, evidentemente el jugo ya me lo prohibís desde hace un chorro de tiempo. Y básicamente esa es toda mi alimentación. No me limito absolutamente para nada cuando, por ejemplo, o sea, de que un día de la semana alguien me dice vamos a comer, pues vamos a comer, no hay pedo. Estoy comiendo muy bien todo el resto de la semana y estoy haciendo ejercicio, puedo salir a comer un día sin problemas. Ya más, no lo hagas o no lo agarres de todos los días porque entonces sí se descontrola la onda y no sirve absolutamente nada. Pero un día no hay ningún problema. Y por último y el más importante, creo, y el más inesperado también, fue muy raro. Yo ya tenía mucho rato haciendo esas dos cosas, comiendo bien y haciendo ejercicio. De hecho, en mi video de, ¿cómo se llama? De la pocket list del año pasado, o sea, de como de mis propósitos, puse que quería bajar de peso. Desde ese momento yo empecé a comer bien. Pasaron meses y sí veía cambios, pero veía cambios tipo, se me ven más fuertes las piernas, no está tan aguada mi panza, cosas por el estilo. Ya después hubo un cambio en el que bajé muchísimo de peso y fue en septiembre. Todo esto no fue planeado, no fue arreglado, no está bien sobre todo, pero pasó. Y fue que después de los sismos, quedé un poco traumada de mi cabeza. Y pasé varios días, casi una semana, en que no comí nada. O comía papaya en la mañana y después tomaba agua. No sé, muy extraño. O sea, me sentía muy mal, sentía que no merecía la comida si los otros no tenían la comida. Era muy extraño el pedo en mí. No podía dormir tampoco. Entonces, pasé tres días sin comer y sin dormir absolutamente nada. A partir de esto, despuésito de eso, me di cuenta de que mi estómago se disminuyó muchísimo. Y después de eso, seguí comiendo. O sea, ya mi vida regresó a la normalidad, por así decirlo. Y seguí comiendo igual que como venía comiendo antes y haciendo el mismo ejercicio que estaba haciendo antes. Pero, empecé a bajar y bajar y bajar y bajar de peso. No me dio diabetes. Para nada. Lo que pasa, y lo que creo que pasó, fue que fue como un detox. Mi cuerpo completo como que se restauró, por así decirlo. O sea, como cuando le das al celular para que se destrabe. Así tal cual, volvió a empezar y eso fue lo que me hizo bajar de peso. Así que supongo que eso sirvió como un detox. Ahora, en la vida nunca voy a dejar de comer tres días porque no podría. Porque no estaba en mí. O sea, no fue que yo provocara que no quisiera comer. No me entraba la comida. Entonces, lo que sé que voy a hacer a partir de ahora es cada seis meses, aproximadamente un año. Que es lo que he estado viendo. Hacer un detox con juguitos. Tres días, ya saben lo que todo mundo hace. De que tres jugos al día. Y a partir de eso, seguirle. Pero no propastarme ni nada así. Tengo que decir también que en diciembre se supone que la gente come mucho. Como que tu estómago después de comer bien no aguanta tanta madre. Entonces, no comí muchísimo. No he comido rosca. Aunque eso sí es porque no me quiere llevar por la rosca. Pero, de todo lo demás, aunque fuera la cena de Navidad, no me pude atascar como otros años. Lo cual me hizo sentirme triste y decepcionada de mí misma. Porque ya no puedo comer de la misma manera salvaje. Pero, me parece que está muy bien que mi cuerpo ya no me pida asquerosidades tremendas de comida. Lo que sí le entre cabrón son los chocolates. Pero, con todo lo demás, creo que ni siquiera me llegaron a salir granitos ni nada. Es muy extraño. Porque siento que soy otra persona completamente diferente. Y tengo que decir que, aparte de todo eso, yo tenía muchos problemas de ansiedad, de estrés. No podía dormir. Cosas así. Y siento de verdad, no es mame, que a partir de que estoy comiendo y cuidándome, pienso de otra manera diferente. Y procuro mi cuerpo de otra manera diferente. Y mi cerebro piensa de otra manera en la que no lo estaba haciendo. Me siento más in peace conmigo misma. Y siento que todo fluye mucho más. Y eso también es cosa como del ejercicio, por las endorfinas, por todo esto. No sé, pero me siento mucho más tranquila con todo lo que me rodea y todo me estresa mucho menos. Ya no quiero alargar mucho más este video. Así que nada más me queda decirles que cualquier duda que tengan, evidentemente, por favor, yo no soy una nutrióloga. Solo les estoy contando tal cual lo que me pasó a mí. Cómo es que conseguí bajar de peso sin querer, casi casi. Y cómo podrían hacerlo. Entonces, sí, espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y espero que haya calmado un poco de sus dudas que ya tenían unos cuantos meses diciéndome. Eso es todo por esta ocasión. Mis redes sociales están siempre para ustedes, para que me escriban, para que me pregunten. Ahí estoy yo siempre, todos los días, porque no tengo otra cosa más interesante que hacer de mi vida, que estar aquí ligada a las redes sociales. Eso es todo por esta ocasión. Mi nombre es Monse, me acabo de quedar ronca. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.